¿Por qué tanto no te va? ¿Qué haces más cuidado? ¿Cómo te vas a ir pensando? ¿Cómo no te vas a ir conmigo? Yo sé que estás a mí y de una hora como consegura te vas a estancar Quiero que nos darte a venir subiendo de mi suerte Sigue al frente y hay mucho más que me gusta de gente ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¿Por qué tanto no te vas a ir conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!